Ya va a lanzar, entro en el box, ese es el pitcher que mejor le bateo yo Pinto mi mente y le pongo corazón, la bola viene de frente y la voy a sacar de fondo Y dale luna a la bota, y venga ley, como se debe Con la atención que usted se merece, visítenos en Ciudad Rama Ahí está el zurdo con toda calma Emanuel Mesa está bateando el lanzamiento, le tira y conecta, batazo encima del cielo La pelota pica de imparable, va a venir una carrera más para el equipo de León El corredor que estaba en la segunda base de ola por tercera y anota Y en la inicial queda corriendo con imparable Emanuel Mesa Imparable el batazo para Emanuel Mesa, ese hombre se alimenta en fritanga y asado La negrita que le ofrece delicioso sabor nicaragüense Segunda carrera anotada por Arnold Riz Ahí está la importancia de que un Arnold Rizzo coja base No hay quinto malo presentado por Formunica Formunica comprometido con tus cosechas Lanza el zurdo del papalote, Edi Flores Chequea el de primera base Pide lanzamiento, batazo que se va de imparable encima del señor Hombre en primero, hombre en segunda, hay que traer el relevo Sí, cómo no, hay que traer el relevo Hombre en primero, hombre en segunda, no ha yao Norlando Valle, el turno es para Norlando Valle El establo el lugar para compartir con amigos Contamos con área de restaurante, área de VIP Aire condicionado en Nueva Inea Bases limpias, tremenda sopa en el establo hoy Viene lanzamiento, batazo que se va de imparable por la parte izquierda Hit del batazo para Emanuel Mesa Hombre en primera base, sin ao Aquí estamos en la parte alta del cuarto episodio Hombre en el turno al bate, Marvin Martínez Hay corredor en primera y en segunda base, 6 por 4 Está el marcador, está perdiendo el equipo de Zelaya Central Emanuel Mesa está bateando, es el cuarto bate, es la primera base El lanzamiento le tira y conecta, batazo entre primera y segunda La pelota se mete en imparable hasta el jardín derecho El patrullero derecho recorta la pelota, se le escapa la malabrea No hay nada que hacer, el corredor que estaba en la segunda base Anota la séptima carrera para el equipo de León Imparable el batazo para Emanuel Mesa Ese hombre se alimenta en fritanga y asado La negrita que le ofrece delicioso sabor nicaragüense Ya va a lanzar, entro en el box Ese es el pitcher que mejor levanteo yo Pinto mi mente y le pongo corazón La bola viene de frente y la voy a sacar de fondo Y aleluya la bola, y venga ley Como se debe Y aleluya la bola